La belleza y el glamour están presentes en cada uno de nuestros programas. Cuidamos la piel todo el año, especialmente en los tiempos de verano-primavera y aprovechando que vamos a comenzar el mes de la primavera, vamos a cuidar con más razón la piel. Invitamos a todas las personas que se acerquen a la farmacia peatonal Junín a testear, probar todo lo que sea la línea de Vichy o la Roche-Posay, que vamos a estar haciendo una semana de Vichy, una semana de la Roche-Posay para que todas las personas se acerquen, como dije, y la aprueben. ¿Leaf Active qué es? Leaf Active es una línea de tratamientos antiarrugas reafirmantes de la línea de Vichy. Es para personas a partir de 40 a 45 años que quieren cuidarse, que quieren cuidarse la piel, que no quieren tener arrugas, quieren tener la piel firme. Para eso está la línea Leaf Active, que trae una gama completa de productos, como ser cremas de párpados, cremas de rostro para el día, para la noche y en su variedad de día y noche, tiene específicamente para pieles normales y para pieles secas. Aparte de eso, viene un complemento que es la línea de Serum. Viene el Serum 10, que es un suerito que es para ponerse debajo de la crema de rostro, para actuar más en profundidad. Y aparte viene un suero que es para ojos y pestañas. ¿Agua Thermal para qué sirve? Agua Thermal es un componente que toda la línea de Vichy o toda la línea de la Roche-Posay contiene. Es un agua que se aplica durante el día, la noche, en el momento que uno quiera. Lo que hace es aportar minerales y oligoelementos a la piel. Gracias como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos a todos. Estamos a...